Y dijo David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí, y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé. Levantóse pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo pasóse a Achis hijo de Maoch, rey de Gat, y moró David con Achis en Gat, él y los suyos, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, a Inuam Jefrelita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval el del Carmelo, y vino la nueva a Saúl que David se había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Achis, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, se ha me dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra, donde habite, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real, y Achis le dio aquel día a Siclá, de aquí fue Siclá de los reyes de Judá hasta hoy, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, cuatro meses y algunos días, y subía David con los suyos, y hacían entradas en los jesureos, y en los jerceos, y en los amalecidos. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a sur hasta la tierra de Egipto, y haría David el país, y no dejaba a vida hombre ni mujer, y llevábase las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y volvía, y veníase a Achis. Y decía Achis, ¿Dónde habéis corrido hoy? Y David decía, Al mediodía de Judá, y al mediodía de Jerameel, o contra el mediodía de Zení. Ni hombre ni mujer dejaba a vida David, que deñiese a Agat, diciendo, Porque no den aviso de nosotros, diciendo, Esto hizo David, y esta era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Achis creía a David, diciendo así, Él se hace abominable en su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo.